y ya lo amarejem este rafael hoy vamos a hablar un tema bien interesante que es conversión a judaísmo pero mucha gente que se quiere convertir o que tiene ese despertar de acercarse a james a dios piensan que para acercarse a james hay que ser judío o convertirse al judío cualquier persona se puede acercar a james ahora vamos a ver qué dicen los profetas vamos a ver cualquier persona puede llegar a acercarse a james no tiene que ser judía si te quieres convertir al judaísmo por otras razones hay un proceso que hay que pasar en el proceso que hay que pasar no hablar de eso hoy pero voy a hablar de lo que estaba mencionando cualquier persona puede acercarse a james esa es la pregunta o hay que ser judío para estar cerca de james los judíos tienen una misión tenemos una misión en esta tierra y ya sean dice en la tora que ese es su pueblo amado pero esto no quita que las demás naciones del mundo puedan acercarse a ellos y vamos a ir a los profetas a jueces dice el versículo de jueces 4 4 si no me equivoco y débora era profetiza vemos que débora una de las profetizas que tuvo el pueblo israel llegó al nivel de profecía ahora el rechizó como más pregunta qué cualidad en especial mereció débora para llegar a ser profetiza y jugó y ser jueza del pueblo y tal esa es la pregunta qué pregunta el rechizó más y ahora me dirás cuenta que cuando en los tiempos de débora todavía pinjas el hijo de el azar todavía era como era juez en israel y de estas parashas que vienen ahora habla de pinjas con el problema de la tribu de consimri todavía pija estaba de juez israel pero débora mereció recibir la profecía ahora dice una de las revelaciones que nos dio el profeta eliajo estas son las palabras del profeta eliajo invoco al cielo y a la tierra por testigo que todo individuo hombre mujer sea judío o no libre o esclavo puede venirle el espíritu de inspiración divina en hebreo ruas acodesh todas personas dice hombre mujer judío no judío esclavo puede venirle el espíritu de inspiración divina y ahora dice el rechizó más todo depende de la conducta son nuestra conducta es lo que hace que nos acerquemos a seas judío o no seas judío te puedes acercar a todo depende de nuestra conducta nuestra conducta es la clave para subir a los niveles de pureza espiritual y acercarse a ha basándonos en eso en el título del libro en el título del vídeo conversión al judaísmo es necesario convertirse en judío para acercarse a ha no si te quieres convertir a judío esos son otros historias pero ahí donde tú estás puedes acercarte a igual ahora nosotros los judíos nuestro nivel si la persona judía hace todo lo que es malo no va a estar cerca de la gente pero si se acerca a hacha va a estar cerca de la gente si hace lo correcto ahora para los judíos si no se acerca a hacha y no busca de hacha no se va a sacar a hacha pero si busca de él y y tiene una conducta correcta se va a poder acercarse a hacha y va a recibir el espíritu de inspiración divina todo depende de nuestra conducta nuestra conducta es la cara la clave para acercarnos a hacha a veces vemos muchas cosas que están pasando especialmente en estos días que todo el mundo quiere estudiar cabalá porque cree que estudiando cabalá ya con eso es una forma una forma una fórmula mágica para estar cerca de hacha si tú no te haces si tú no tienes una conducta correcta y comienzas a estudiar cabalá la cabalá es dañina y alimenta a las fuentes espirituales del otro lado es una cosa dañina y hace daño al mundo lo más importante es la conducta de nosotros como ser humano para poder acercarnos a hacha y que hacha mora en nosotros y tengamos ese espíritu de inspiración divina y hagamos una diferencia en nuestro entorno día a día a través de nuestra conducta lo más importante es la conducta y así es que puedes obtener niveles de espirituales bien alto voy a repetir porque a veces la repetición no a veces la repetición hace que se nos quede en la mente débora obtuvo la profecía y qué cualidad mereció débora para llegar a ser una profetisa y juez de israel su conducta implacable la llevó a recibir una un nivel de profecía hasta que yo que hace juez de israel incluso como dije estaba pinja el hijo debe hacer el cogen estaba en esos tiempos y como quiera ella mereció la inspiración divina tú dónde estás ahora mismo no sé en qué parte del mundo está aquí gente que nos ve estados unidos puerto rico méxico argentina chile perú brasil y salvador todos estos países a gente que no me en europa si tú quieres acercarte a hachem y llegar a nivel de recibir inspiración divina roja kodesh y tener experiencias espirituales bien elevada todo se hace a través de la conducta del ser humano así es como podemos llegar a los niveles espirituales más altos hasta el punto que el profeta aliado se atrevió a decir invoco al cielo la tierra por testigo que todo individuo hombre mujer saudi o no judío esclavo o libre puede llegar a un nivel de ruaco de inspiración divina todo depende de nuestra conducta si no nos comportamos correctamente sabes que no vas a llegar al nivel que tanto deseas o tenemos que trabajar en la conducta que es lo que nos va a permitir acercarnos a dios correctamente y ahí vuelvo al título del vídeo conversión al judismo es conversión al judaísmo es necesario ser judío para acercarse a hachem no te puedes acercar a hachem y puedes recibir inspiración divina siendo unos judíos son trabajados vamos a trabajar en la conducta si te quieres convertir y ser después de parte por nosotros pues te convierte si no puedes acercarte a hachem donde estás está en tus manos y está en tu conducta recibir la inspiración divina o ese acercamiento o esa experiencia que quieres sentir espiritual en tu vida está en nuestras manos todo depende de la conducta asa cubaro buenos días de día estamos en la noche buena noche para los que van a ver de noche todos podemos llegar a un nivel de inspiración divina lo que necesitamos es mejorar nuestra conducta asa cubaro y buen día